Dos gadeñas para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gadeñas para ti Que tendrán un día caldo Y un beso De esos besos que te dije Que nada más encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirás Y hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gadeñas de mi amor Se mueren Eres cualquiera adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Estás conmigo Tomás Genre A tu lado vivirán, dice hablarán, como tú no estás conmigo. Y hasta creerás que él te dirá, te quiero, pero si aún atañece, las gallinas de mi amor se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traccionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traccionado, porque existe otro querer. ¡Gracias!